¿Qué hay de malo en que la vida no tenga sentido? ¿De qué forma la infancia que vivimos modela el adulto que somos? ¿Por qué estamos dispuestos a pagar un precio demasiado alto por no estar solos? ¿Qué hacer con una familia insoportable? ¿Y cuando tienes que olvidar a alguien? ¿Por qué la suerte es caprichosa? Explora estos y otros temas para convertirte en mejor primate. En la nueva temporada de El despertar de Sisypho. Solo en audible.es ¿Quién te crees que eres? No perteneces aquí. Tu inteligencia, tus capacidades y tu experiencia están muy por detrás de las de tus compañeros. ¿Y te crees que sirves para esto? Pero todo lo que emprendas será un fracaso y todos se darán cuenta de que eres un falsante. ¿Ah? ¿Que las cosas salen bien una y otra vez? En ese caso seguramente tus superiores habrán estado prestando atención a otro lado. Después de todo, si tú puedes hacerlo, cualquiera puede. ¿Alguna vez te has sentido que no perteneces al lugar en el que estás? ¿Que tus logros son ajenos y que no los mereces porque son resultado de la suerte y no de tu preparación o de tu valía? En una sociedad orientada al logro, en la que existe una confusión palpable entre la aprobación, el amor y la dignidad, y en la que la autoestima depende de los éxitos, este es un sentimiento muy frecuente. Yo mismo lo he experimentado muchas veces a lo largo de mi vida y es especialmente habitual en las personas que se enfrentan al desafío de un nuevo trabajo, en especial cuando este trabajo está relacionado con personas y con ideas. Es la sensación de ser arrojado a la parte más profunda de una piscina y necesitar aprender a nadar. En esos casos, las personas no solo se preguntan si podrán sobrevivir, sino, de manera fundamental, si son nadadores. Si te sientes un farsante en un mundo de personas a las que ves como mucho más capaces que tú, que sepas que no estás solo. Estos sentimientos se conocen como el síndrome del impostor, un sistema de creencias defectuoso en el que uno duda crónicamente de sus habilidades a pesar de rivalizar con la evidencia externa. Se estima que el 70% de las personas experimentan estos sentimientos en algún momento de sus vidas. El síndrome del impostor afecta a todo tipo de personas de todos los ámbitos de la vida. Mujeres, hombres, estudiantes de medicina, directores de marketing, youtubers, curas, actores, ejecutivos. Johannes Brahms fue un compositor, pianista y director de orquesta alemán cuya obra fue considerada el culmen del romanticismo. Tal es su influencia y su maestría que es considerado parte de la Santísima Trinidad de la música clásica, compuesta por las tres Bs, Bach, Beethoven y él mismo. Sin embargo, en vida, vivió con un fantasma que lo acechaba dondequiera que fuera. Aunque compuso mucha música de cámara y para solistas, apenas terminó cuatro sinfonías. Las sinfonías le llevaban años de bucle tras bucle de correcciones e inseguridades porque sentía que no se acercaba ni a la suela del zapato de Beethoven. Otro genio atormentado por lo que él creía que era una flagrante mediocridad fue Bicet. Cuando se estrenó Carmen, una de las óperas más famosas de la historia, el público la recibió con tanta frialdad que Bicet terminó por morir dos meses después de su estreno, carcomido por la sensación de no estar a la altura de las expectativas. Aquí radica la paradoja del fenómeno del síndrome del impostor. Quienes lo padecen suelen ser individuos de alto rendimiento, según todas las medidas objetivas. Incluso se ha atribuido al premio Nobel Albert Einstein, quien en su momento admitió, y cito textualmente, La estima exagerada en la que se tiene el trabajo de mi vida me hace sentir muy incómodo. Me siento obligado a pensar en mí mismo como un estafador involuntario. El síndrome del impostor fue descrito por primera vez por las psicólogas Susan Eames y Pauline Rose Clance en la década de 1970, y ocurre entre personas que alcanzan un cierto grado de triunfo, incluso el más pequeño, pero se sienten incapaces de internalizar y aceptar su éxito. En un principio, las investigadoras se centraron en cómo asumen su éxito las mujeres. Hoy en día, sin embargo, el síndrome del impostor se puede aplicar a cualquier persona que no sea capaz de internalizar y apropiarse de sus propios éxitos. A menudo, atribuyen sus logros a la suerte más que a la habilidad, y temen que otros eventualmente los desenmascaren como un fraude. Estos sentimientos generalmente van acompañados de ansiedad y, a menudo, de depresión. Casi nadie habla de ello en público porque la soledad forma parte de la experiencia de sentirse un impostor, dado que nadie quiere ser descubierto. En el ámbito académico, este síndrome está ampliamente generalizado. Las altas tasas de fracaso experimental y el rechazo administrativo, la cultura de la meritocracia que te obliga a publicar papers que no leerá nadie o perecer, la falta de comunicación y transparencia en el arduo camino hacia la excelencia profesional, se encuentran entre los factores impulsores. Los instructores y los compañeros de clase brillantes, así como los tomos de teoría oscura que muchas veces te ves obligado a copiar sin entenderlos, y los informes técnicos que exigen un examen minucioso, pueden ser abrumadores para los nuevos alumnos, lo que podría esparcir la semilla de este sentimiento desde el principio de la carrera. Y por la naturaleza del síndrome, estos sentimientos no se desvanecen en proporción a la experiencia o la duración de la carrera. El fenómeno del impostor y el perfeccionismo suelen ir de la mano. Los llamados impostores piensan que cada tarea que abordan debe hacerse a la perfección y muy rara vez piden ayuda. Este perfeccionismo puede conducir a dos respuestas típicas. Un impostor puede posponer las cosas, retrasando una tarea por miedo a no poder completarla con los estándares que se ha marcado. O bien, pueden prepararse en exceso, pasando mucho más tiempo en una tarea de lo estrictamente necesario. Los perfeccionistas establecen expectativas extremadamente altas para sí mismos, e incluso si logran el 99% de sus objetivos, se sentirán como un fracaso. Cualquier pequeño error les hará cuestionarse su propia competencia. En última instancia, el fenómeno del impostor se convierte en un ciclo. Temerosos de ser descubiertos como un fraude, las personas con sentimientos de impostor pasan por todo tipo de contorsiones mentales para desarrollar sus tareas a la perfección. Cuando por fin lo consiguen, empiezan a creer que toda la ansiedad y el esfuerzo han valido la pena. Y no solo eso, sino que estaban justificados. Eventualmente, desarrollan creencias casi supersticiosas y se llenan de angustia, creyendo que esa angustia es la que les ayuda a prosperar y sacar adelante su trabajo. El síndrome del impostor tiende a tener repercusiones crónicas en lugar de agudas. Un mecanismo común por el cual uno queda atrapado en un ciclo impostor es sobreestimar la influencia de factores externos, como el trabajo duro o la creación de redes de contactos en relación con la capacidad intrínseca en el logro final. Por ejemplo, si tiene un pequeño éxito laboral, puede atribuirlo a las muchas horas invertidas en lugar del valor de sus ideas, sus habilidades o cualquier otra cosa que se le pase por la cabeza. Se establece un bucle de refuerzo positivo donde la preparación excesiva se convierte en sinónimo de éxito. Esta creencia, cuando no es posible sobreprepararse lo suficiente, sino que refuerza la convicción personal de que uno carece de capacidad y, por lo tanto, debe hacerlo compensándolo con esfuerzo adicional. Y como vivimos encerrados en nuestra propia cabeza y no tenemos acceso a los dramas y las inseguridades de los demás, a los que vemos como triunfadores, el melodrama está más que asegurado. Por supuesto, el trabajo arduo, las redes de contacto e incluso la suerte son componentes críticos de la caja de herramientas en la carrera hacia el éxito. Pero solo pueden reforzar la capacidad innata, no reemplazarla. ¿Y por qué las personas experimentan el síndrome del impostor? En realidad, no hay una respuesta única. Algunos creen que tiene que ver con los rasgos de personalidad, como la ansiedad o el neuroticismo, mientras que otros se enfocan en causas familiares o conductuales. A veces, los recuerdos de la infancia, como sentir que tus calificaciones nunca fueron lo suficientemente buenas para tus padres, o que tus hermanos o tus compañeros de colegio te superaron en ciertas áreas, pueden dejar un impacto duradero. La gente a menudo internaliza esas ideas, que para ser amado o digno de ser amado, necesito alcanzar cierto éxito y esto se convierte en un ciclo que se perpetúa a sí mismo. Una reacción frecuente entre los aquejados de este síndrome es intentar aparentar desesperadamente que se encuentran a un nivel superior al de los demás. Son los típicos arrogantes, los déspotas, los tiranos. Son los que publican sin parar sus éxitos en LinkedIn y los que inundan las redes sociales con sus fotos de viajes en primera clase. Por dentro, tienen tantas dudas que les resulta imposible soportar esa sensación de ser un fraude y deben aportar pruebas de lo contrario constantemente. Por desgracia, casi siempre la lucha contra este síndrome es íntima y silenciosa, y requiere acudir a innumerables recursos que permitan fortalecer la confianza en uno mismo. Obviamente, dejar de insistir en las propias dudas es un primer paso. Reemplazar los pensamientos impostores con interpretaciones alternativas. ¿Se puede descartar con absoluta certeza el papel de tu habilidad innata, tu inteligencia o tu preparación en tus recientes éxitos laborales? Seguramente no. Seguro que por muy negro que lo veas todo, te darás cuenta de que tus últimos éxitos se han producido porque has hecho algo para lograrlos. ¡Porque vales! Encontrar aliados es también muy importante. El síndrome del impostor es absurdamente común. Es prácticamente la norma. Escuchar a otros sobre sus experiencias les asegurará que no está solo en sus dudas. El respiro que proporciona la solidaridad no debe sumestivarse nunca. Otra opción, más introspectiva y que por lo tanto requiere un esfuerzo más grande de autoconocimiento, consiste en reconocer los pensamientos y ponerlos en perspectiva. Observar ese pensamiento en lugar de participar en él. Esto le permitirá cuestionar más críticamente dichos pensamientos. Por otro lado, la única diferencia entre alguien que experimenta el síndrome del impostor y alguien que no, es cómo responde a los desafíos. Las personas que no se sienten como impostores no son más inteligentes ni más competentes, ni más capaces que el resto de nosotros. Aprender a valorar las críticas constructivas, comprender que en realidad está ralentizando su equipo cuando no pide ayuda, o recordar que cuanto más practique una habilidad mejor lo hará, todo puede ayudar. La mayoría de las personas experimentan momentos de duda y eso es normal. Lo importante es no dejar que la duda controle tus acciones. Cuando el genio natural tiene que luchar o trabajar duro para lograr algo, piensa que eso significa que no es lo suficientemente bueno. Están acostumbrados a que las habilidades surjan fácilmente y cuando tienen que esforzarse, su cerebro les dice que es una prueba de que son un fraude. Los solistas sienten que tienen que realizar tareas por su cuenta y si necesitan pedir ayuda, se lo toman como un fracaso. Los superhombres, por el contrario, se esfuerzan por trabajar más duro que quienes lo rodean para demostrar que no son impostores, sienten la necesidad de tener éxito en todos los aspectos de su vida, en el trabajo, como padres, como pareja y cuando no lo logran, sienten con mayor virulencia la losa del fracaso. Frágiles como somos y expuestos como estamos a la dureza de nuestros propios tribunales íntimos, es fácil sentirnos derrotados por dentro. Pero eso no quiere decir que la derrota sea real, ni definitiva, ni inamovible. Y tampoco quiere decir que nos rodeen superhombres y los demás no tengan también esos tribunales íntimos poniéndoles la zancadilla. Si lo analizas fríamente, te darás cuenta de que no te han ido tan mal las cosas como crees. En esta vida, en realidad, solo hay dos opciones. O ganas, o aprendes. En realidad, solo hay dos opciones. O ganas, o ganas, o ganas, o ganas, o ganas. No te han ido tan mal las cosas como crees. En realidad, solo hay dos opciones. O ganas, o ganas, o ganas, o ganas, o ganas. Gracias por ver el video.